Ser de Jesús 17 Estaban en armonía las dos voluntades de Jesús. 3 Minutos. Todas las voluntades de Cristo siempre quisieron sólo la voluntad del Padre. Sabemos que lo mostramos en el vídeo anterior que Jesús por tanto tiene dos voluntades, su voluntad divina, vino, se hizo hombre para anunciar el Evangelio a los hombres y mostrarles el corazón de Dios y el mejor camino posible, llegando incluso a morir por los que lo insultaron en la cruz. Él también tiene su voluntad humana. Una voluntad verdadera, sujeta a su inteligencia y que evidentemente está unida, por las gracias, para estar en armonía con su voluntad divina. Por tanto la voluntad humana de Cristo sólo quiere lo que su persona quiere, hacer la voluntad del Padre. Pero ten cuidado. Esta voluntad humana es una voluntad real. Esto significa que ella también tiene otros deseos. Quiere también que se preserve el ser de Cristo. Esta voluntad no quiere sufrimiento. Es normal. No queremos, por ejemplo, que nuestro cuerpo pase por el fuego. Y así, cuando llega el momento en que se enfrenta a su pasión, bueno, en su voluntad libre, escogida, humana, Cristo quiere lo que el Padre quiere y quiere ir a la pasión, para eso vino. Pero eso no impide el movimiento natural de esta voluntad, que no quiere morir, y eso es completamente normal. De ahí la lucha interior que se libra en Cristo, en la agonía, en el huerto de los olivos. Asimismo, la sensibilidad, la imaginación, toda esta vida sensible común a los animales, que no es de orden espiritual, no quiere la muerte. Ella huye de ello, lo cual es completamente normal. Solo tenemos que mirar. Si tomas un animal y lo amenazas con tirarlo al fuego, no lo quiere. Pues el cuerpo de Cristo, la sensibilidad de Cristo, no quiere ser crucificado. Podemos decir entonces que en Cristo hay división, hay varias voluntades que van en diferentes direcciones. Se mueven en su movimiento natural pero todo queda finalmente unificado, por esta voluntad humana profunda, llevada por la gracia y que solo quiere la voluntad del Padre. He venido a hacer tu voluntad. Entonces si resumimos, Cristo tiene dos facultades voluntarias, voluntad divina, voluntad humana, y en el ejercicio vital de lo que vive en el huerto de los olivos, son varias las orientaciones que aparecen, como es normal en un hombre que está a punto de morir. Para esto vino su divina voluntad. Su voluntad humana solo quiere su voluntad divina y su voluntad natural no quiere morir, huye de la muerte, de su cuerpo también. Pero al final todo armoniza y él voluntariamente camina hacia su martirio diciendo, mi vida, nadie la quita, soy yo quien la doy.